La carne ovina uruguaya se ha convertido en un producto de elite a nivel de los mercados internacionales. Durante el mes de julio nuestro país recibió un ingreso promedio de 4.500 dólares por cada tonelada exportada. Por el momento Brasil se mantiene como el principal destino de exportación en volumen y en precio. En segundo lugar se ubica China en volumen en tanto que la Unión Europea se ubica segundo en el ranking en materia de valores. Así como ocurre a nivel de la plaza doméstica en nuestro país, los especialistas adjudican los altos niveles de precios a la escasa disponibilidad de ovinos en el mundo. Esta situación es transferible a los principales exportadores a nivel global, es decir, Nueva Zelanda y Australia, donde actualmente la cotización del kilo de cordero supera los 5 dólares. El analista Carlos Salgado se refiere en estos términos al escenario internacional. Yo les decía en el primer bloque que en Australia y Nueva Zelanda los precios están, en Australia están prácticamente 5 dólares y 50, le están pagando al productor por los corderos. Y en Nueva Zelanda ya superan los 5 dólares, o sea que eso está reflejando de alguna manera esa demanda que también en Uruguay se está viendo. En el mes de julio el precio de exportación fue 4.500 dólares, el ingreso promedio de exportación fue 4.500 dólares por tonelada contra un promedio del año de 4.070. O sea que también estamos viendo que si bien el promedio de 4.070 es superior al año pasado, prácticamente un 10%, la tendencia es a que el ingreso promedio de exportación también aumente. Y ahí tenemos Brasil que sigue siendo el principal mercado de destino de exportaciones, tanto en volumen como en valor. Y después China en volumen está segundo, no en valor, porque en valor estamos con las exportaciones a la Unión Europea que superan levemente las de China, pero están muy parecidos los dos. O sea que el panorama de mercado prácticamente se ha mantenido con una demanda de Brasil muy fuerte y China y Unión Europea segundando la demanda de Brasil. ¿Qué dicen las señales internacionales? ¿Se espera que continúe esta tendencia? Sí, es decir, en el mercado internacional lo que cabe destacar es que el balance de oferta y demanda es muy diferente a los últimos años, básicamente porque los dos principales exportadores, que son Nueva Zelanda y Australia, tienen menos disponibilidad de cordero. Y si vamos al Uruguay, yo te contaba al comienzo que también la disponibilidad de cordero es inferior, o sea que Uruguay es el tercer exportador mundial de carne ovina. Los tres principales exportadores de carne ovina tienen menor disponibilidad de corderos, los problemas climáticos afectaron mucho todo este panorama, aunque en Nueva Zelanda hay un elemento productivo en cuanto a la competencia por el recurso con la lechería, que se está dando muy fuerte, desplazando la lechería a la producción de cordero, y eso afecta, pero también la parte del clima tiene su incidencia en estos datos que se están registrando y que ya de alguna manera ya se habichuraban, y lo hemos comentado muchas veces, desde el fin del año pasado. Y vamos a estar en un año de escasez, de saldos de exportación mundiales. Y este panorama tiende a extenderse hasta el 2015, por lo menos, son los primeros datos que ya se están dando de las proyecciones en Australia y Nueva Zelanda. En Uruguay cayó también el estoco ovino, las ovejas en carne de las cayeron, vamos a ver cómo la señalaba, pero es probable que la producción de cordero no crezca en el 2014. Y entonces hay un panorama de escasez con una demanda internacional que ha venido fortaleciéndose, Europa, que es la Unión Europea que es la principal importadora de carne ovina, como región, ahora está compitiendo un poco en volumen con China, pero en valor, es la principal importadora, se ha venido recuperando, su valor se ha venido recuperando. Nosotros en la Unión Europea hoy le estamos vendiendo a mil dólares más que el año pasado, la tonelada, y eso es un dato más que interesante. Estados Unidos ha venido creciendo sus importaciones en un mercado que China, ni que hablar, se está transformando en volumen el primer comprador de carne ovina del mundo, en un mercado que tiene menos excedente de exportación. Y eso es lo que da. Después están las coyunturas de corto plazo, mediano plazo, que pueden incidir en la variación del precio. Pero creo que estructuralmente se están dando condiciones de firmeza en los valores.